Ahora, con Movicon Bell South, podés recibir y enviar e-mails. Encontrar información sobre estaciones, espectáculos, restaurantes y mucho más. Leer noticias, resultados deportivos, datos financieros. Acceder a los principales sitios de internet, incluyendo e-commerce. Y por supuesto, hablar. Hola. Disculpa, es una llamada personal. ¿Todo bien? Movicon Bell South presenta Un Paso Adelante en Telefonía Digital. Y con él, el primer y único servicio de internet móvil. Para usar la tecnología sin pagar más. Internet móvil. Nunca tuviste tanta comunicación en tus manos.